Vamos a probar uno ya Es una salsita esa, te gusta? Es una salsita de chile, miren Eres un marquito, mmm Como está, mijo? Mmm Sabroso, verdad? Pues así es como quedó, mire gente Este es el sushi que nos preparamos Ese es sushi crudo Y así es como nos quedó Esto, sabía muy bueno Ahora vamos a probarlo Bien gente, miren Los que se escriban Vamos a dar sushi Pues mire gente, ya Preparamos ya este sushi Y así es como nos quedaron Ya miraron como nos quedó Primera vez que los preparamos nosotros Y quedaron muy sabrosos Dice el marquito que quedaron muy sabrosos Ahorita vamos a probarlo